¿Qué tal? ¿Qué tal? Es negativo Es negativo, es debajo de 5 Es 4-7-0 ¿No lees? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero ganar El otro equipo se ve bien Bien OP Pero vamos a hacer lo posible Por ganar, ya saben Vamos a sacar la casta ¿Qué Call of Duty les gustaría Que regresara al canal? Necesito Ahí está un wey tirado ya wey Ah wey ¿No se murió? Nos murimos todos wey Con cuidado, con cuidado Muérete cabrón, muérete, muérete Muérete Con calma, con calma Muérete cabrón, muérete, muérete, muérete Buena, buena, buena Vamos a ver qué tal si eres Ah muere cabrón Aquí viene otro cabrón Muérete, muérete Ah, ya no puede, ya no puede, ya no puede Aquí está para ver dónde están esos putitos wey Todos están ahí adentro, todos están ahí adentro Vamos por el que está allá, vamos por el que está allá ¿Pues ya lo mataron? Sí, sí lo mataron Vamos, 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 vamos Ay, por detrás Ay, por detrás, chingada Madre, wey Wey, me salen así de la nada, wey, qué pedo No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Wey, te estoy disparando, cabrón Wey, te estoy disparando, cabrón Chingada Chingada madre, wey Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Detectados a tu enemigo Se ve un poquito raro el fuego, ¿no? Fuego Vamos, 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 estamos, pero estamos fracasando, dice, pero... Wey, ¿de dónde me dispara ese wey? O sea... Ay, se me vio desde aquí, wey, luego, luego, el hijo de su pinche cola Wey, te estoy disparando en la misma pinche jeta, wey Otro cabrón, mira O sea, ¿cómo te van a exponer ahí, wey? O sea, no mames, wey Muérete, cabrón, muérete El otro, wey, ay, no mames, wey, me mató así Por detrás, a huevo A huevo, matenme por detrás que me gusta Puta su chingada madre Entrono a la tienda, entrono a la tienda Wey, muérete a la verga, cabrón No, muérete Ah, wey, pinche tactical, wey El tactical me falló, señores, puta madre, wey ¡Destruyeron su tactical! ¡Vamos por delante! ¡Sí! ¡Victoria, sí! Lo logramos, mienes Poco a poquito, eh, fue poco a poco Yo como salí ahorita, vamos a ver Miren, miren, ay, que se ha costado, wey Un pinche patch de... Oh, wow Chingaderes, quince, quince Quedé even, wey Dos, dos, señores, dos asistencias Esto fue un duelo por equipos En... Donde estaba la salchicha Ya saben, yo se mito, entonces Me despido, nos vemos hasta la próxima ¡Chao!